Hombres armados robaron más de 30 millones de dólares en oro y otros metales en el aeropuerto de Sao Paulo. Hombres armados robaron el jueves más de 30 millones de dólares en oro y otros metales preciosos desde una terminal de carga en el aeropuerto de Sao Paulo. En una operación en la que tomaron dos rehenes, informó la policía. Ocho hombres armados, a bordo de dos vehículos que simulaban ser la Policía Federal, entraron al galpón de exportación abordando a los agentes del terminal de cargas y se llevaron 750 kilogramos de metales preciosos, incluyendo oro que iban en dirección a Zurich y Nueva York. No hubo tiroteo ni heridos y el asalto a plena luz del día no afectó la actividad del aeropuerto. La policía cree que los atracadores consiguieron informaciones privilegiadas mientras mantenían como rehenes a la familia del supervisor. La corporación ha desplegado un operativo en la región para recuperar el oro y detener a los infractores, de los que hasta el momento se desconoce su identidad, mientras avanzan los interrogatorios a los familiares y a otros trabajadores del aeropuerto. La vigilancia policial fue reforzada en la región mientras agentes de la Policía Militar, Civil y Federal intentan localizar a los involucrados.